Los chistes para adultos son un elemento muy recurrente en las películas animadas, ya que principalmente están dirigidas a un público infantil, es decir, un público que muy seguramente no entenderá esta broma. Sin embargo, con el paso de los años al volver a ver estas películas, algunas escenas tienen otro significado, y esto pasa con Zutopia. Para empezar, hablemos de esta gran referencia a la serie de NBC, Breaking Bad, cuando vemos a las ovejas preparando la sustancia para volver violentos a los depredadores. Sin embargo, esta no es la referencia más adulta, por decirlo de alguna forma. Este chiste habla sobre cómo es que los bebés son traídos al mundo. Esto lo vemos cuando Judy le pide a Junanik para encontrar a Emmys Nutriales, a lo cual este se niega. Así que ella le amenaza con multarlo por evasión de impuestos, diciendo, Sabes, solo soy una coneja, pero nos gusta la multiplicación.